Así que bueno, el día de hoy saludarte, como viste todo el video, se va a tratar de lo que es el nuevo corrector de Cover Gear Que es lo que me ha gustado, que es lo que no me ha gustado de este producto Así que si quieres saber que es lo que trabajó y que es lo que no trabajó, sigue teniendo Ahora si ya están de cerca, vamos a empezar, vamos a empezar primero con lo que es el producto en si Como ven el corrector es la de la misma marca Trim Fresh, ya han sacado esta línea en concreto La tapa blanca o mejor dicho lo que los empaques siempre son blancos y rosados Este corrector a mi me gustó, es hidratante, así que bueno, cuando llamo hidratante dije Tengo que probarlo, su otro corrector, el True Blend es la opción opuesta Así que dije bueno, este que es más hidratante, va a ser de repente más fácil de utilizar, más fácil de llevar Es un corrector hidratante que te dice que es una fórmula vegana, que es fácil de llevar Porque quiere decir que es una fórmula ligera, pero que vas a poder trabajarlo O sea que vas a llegar más cantidad o mejor dicho, mejor cobertura Aparte de ser vegana, tiene libre de esos productos que no necesitamos en la piel Te va a aparecer aquí o aquí lo que nos promete Y para que sepas exacto que es lo que nos dice que no tiene esos productos dañinos El Trim Fresh, yo ya probé la línea completa, sacaron pues lo que era el iluminador, el corrector y la base Así que te lo voy a dejar en la cajita de descripción o arriba te aparecerá para que puedas verlo Así que cuando vi el corrector me llamó la atención, me tentó Yo lo he encontrado en Walgreens, así que no sé si otros Walgreens lo tengan Pero yo lo encontré en un estante así escondidito Entonces han visto, han llegado lo que era este y también estaba el polvo Mi piel no utilizo mucho polvo, así que por eso traté primero de probar esto Ya que la base no me gustó Así que dije bueno, voy a probar este, vamos a ver qué tal A veces me ha pasado que la base no me trabaja y el corrector sí o viceversa Así que bueno, dije no, ¿sabes qué? Voy a probarlo, voy a hacerlo Así que al último agarré solamente el corrector de este desempaque Estaba en Walgreens en la parte de abajo, así que casi no lo noté Pero podía agarrar el... Lo que pasa también es que el eye me era un poco oscuro Yo tengo este en el color Perl Eye para referencias, el número 330 Creo que el eye me hubiera ido un poco oscuro Pero de repente para verano pueda comprarme ahora que me estoy bronceando más De repente me queda un poquito más claro Cuando recién me lo probé era el color correcto Pero bueno, ahora me queda un poco más claro Ahorita lo he hecho trabajar para que tú veas como un maquillaje normal No se note tan claro Te voy a insertar en este momento lo que es Cómo me lo apliqué para que veas la aplicación Y de ahí pasaremos a hablar más en detalle Qué es lo que pienso en sí de este corrector Ahora sí vamos a hablar del corrector en sí El corrector me pareció muy bueno Me gustó la idea, es la misma línea de su base O tinta humectante que no me acuerdo Pero te voy a dejar el link abajo para que lo veas de la otra No me gustó No era tan humectante para mi tipo de piel Así que dije no me trabajó y tuve que devolverla El color y la consistencia no me trabajaron Por eso lo devolví Cuando probé eso también estaba como un poco No sé, estaba como un poco indecisa de probarlo Pero me ha pasado que a veces el corrector Sí me funciona para mi rostro y la base no Así que dije bueno voy a darle una oportunidad Voy a probarlo El color Fairlight porque yo compré El color light iba a comprar lo que era el polvo Porque es un poco más oscuro Pero al mismo tiempo no sentí que fuera mi subtono Así que preferí empezar por este Quisiera encontrar el setting spray Porque eso sí me llama la atención probar El setting spray me ayudaría Pero esta fórmula sí es un poco más reseca Al paso del tiempo se nota mejor Ahora ya que mi piel ya se agrega un poco de más de grasilla Entonces ya como que se ha acentuado Se ha ido esa parte polvosa Sí me funciona No me aplicaría con polvo No creo que seguiría la línea completa del polvo Porque definitivamente no me trabajaría Para que puedas ver mejor aquí No me he echado lo que es rubor Entonces acá están los bordes como se nota Ya para este momento está mejor Está más unificado como ven No está tan reseco y tan pesado como era antes Recién aplicado se nota lo que es la resequedad de mi rostro Pero cuando ya llevo tres horas Porque ahora llevo casi ya tres para cuatro horas me voy Se nota mejor Se adhiere mejor a la piel Lo único que sí es que te voy a decir Es de que siempre se me corre en lo que es la nariz No sé, en la nariz no me dura Creo que es por los primer humectante que utilizo Que hace que la fórmula no se selle Ni siquiera se quede ahí Entonces se vaya muy rápido Yo utilizo lentes por eso también puede ser Pero me he dado cuenta que con este corrector se me va antes En la parte de lo que son las ojeras O mejor dicho esta área de rostro Me va muy bien, se queda en mi rostro No tengo ese problema Pero en la parte de lo que es mi nariz Ahí sí es lo que siempre pierdo la cobertura todo el día Aparte de ello lo he probado, lo he utilizado Al final te voy a insertar el clip de cómo se vio después del día En este momento te estoy mostrando cómo lo he hecho de trabajar Le he agregado una base más oscura He tratado de trabajarlo mejor Se nota mejor después del tiempo Así que yo espero como una hora y recién se van a notar bien Otro punto aparte de lo que te he dicho Tiene 14 colores Antes de que me olvide tiene 14 colores Creo que no lo había mencionado hasta ahorita Y creo que por las tonalidades van entre Fair, Fair Light O sea, siempre hay en medio Lo mismo pasa con su base Así que si realmente tú estás entre el medio del Light y Medium Sí vas a encontrar en la mitad Este tiene un resultado más rosado de lo que me hubiera gustado Pero me trabaja Ahora, como les menciono Es un producto que no te dice que te va a durar todo el día Así que tampoco no te voy a decir acá Oh, me duró 6 horas y ya no ¿Por qué no me duró? No, porque este producto te dice que es claramente una línea natural Que te va a ayudar a la cobertura Pero que no va a ser exagerado Bueno, vamos a recapitular Te voy a decir lo que de verdad pienso Yo creo que es un producto que sí lo puedes hacer trabajar Si tienes la piel seca o mixta como yo Si tienes la piel muy seca No te recomiendo este producto Porque como te dije, lo mismo de la base O bueno, si vas a ver el video No trabaja muy bien para pieles secas Creo que trabaja más para pieles mixtas Pero más tirando a grasas Yo creo que después del día ya se me nota mejor Si lo trabajaría Creo que es un corrector que me va a gustar bastante Cuando sea verano Cuando sea verano creo que lo voy a sacar más provecho Si bien es cierto no me dura mucho en lo que es la nariz Creo que en lo que son las ojeras y todo me dura bien Así que la verdad que perder la cobertura en la nariz No es algo, un factor que me desanime de un producto Porque yo tengo lentes Entonces siempre se corre Pero la verdad que sí Trato de probarlo Este producto corre 11 dólares Dependiendo del lugar que lo compres Puedes comprarlo a menos Sé que corre 11.49 Lo vi en la página online Y sí sé que si lo compras en Walmart El precio está alrededor de 8 dólares tanto 9 dólares Así que dependiendo si lo consigas Puedes conseguirlo un poco menos Pero todos los demás lugares manejan un precio de 11 dólares Yo en lo particular creo que me gusta Sí me veo comprando otro color para verano Para cuando esté más bronceada Porque el acabado es bonito En mis ojos sonó tan bien Si bien es cierto pierdo la cobertura Tengo un poco acá de... Se quedaba o que se me estaban fatizando las líneas Pero eso es normal Me hace cualquier corrector Así que no creo que sea eso Ahora sí insertar lo que es el clip De cómo se vio al final del día Para que lo veas Y bueno de ahí ya pasaremos más a detalle Para los pros y los contras Bueno ahora sí que ya viste Cómo se vio al final del día Como te menciono Es un corrector que tiene puntos muy a favor Y muy en contra Si tu tipo de piel es más grasa O mixta que la mía Yo creo que te va a ir mejor Ese es un corrector Que si bien es cierto Si el hidratante no es exagerado No te va a hacer sacar grasilla No te va a hacer que se te malogre Lo que es la base Ni nada por el estilo No Se va a unificar muy bien Se va a trabajar bien El mío como por repente Por mi resequedad Es de que a veces Al inicio se me nota seco Pero de ahí has visto La cobertura es muy bonita Refleja muy bien Es un corrector hidratante Que no es exageradamente Está en un punto ligero En el cual dentro de poco Te va a quedar bien Si tu tienes la piel Frente más grasa Creo que desde el inicio Que te lo pones Te va a ver excelente La verdad que esto Te lo recomiendo Hasta papeles mixtas Y tienes un poco de grasilla En lo que es esa área Yo creo que así te va a funcionar Porque la verdad que es muy bueno Y aplícate un poco de polvo Y listo La verdad que es un producto Que no me ha desanimado No me ha desagradado De esta línea Sobre todo comparando Con la base Creo que es Total diferencia No te marca textura Yo no tengo mucha textura En el área Pero he visto que no me marca textura Eso sí Se va rápido Claramente la línea No te dice que tiene larga duración Si no te dice Que la fórmula es llevable Lo cual creo que sí Es un corrector Que no es reseco No es tampoco muy hidratante No es muy grasoso Así que está intermedio En el cual Lo tienes en el rosa Pero no te molesta Por otro lado Como les digo Es una fórmula vegana Así que si te interesa También creo que es una muy buena opción Quisiera probar Una de la línea Lo que es El fijador Que tienen ahí Es nuevo Su setting spray Y el polvo Bueno lo veremos Y de repente lo pruebo Más adelante Con la tonalidad adecuada De repente puede ser Que lo utilice Pero la verdad que Si tienes la posibilidad De utilizarlo Sí te recomiendo Que lo utilices La verdad que sí me ha gustado Y voy a seguir utilizando Así que bueno No me voy a hacer la despedida larga No me voy a hacer este video largo Espero que te haya gustado Y que sea útil Que con los clips Te de una idea Si te va a trabajar a tu piel o no Cualquier comentario Que esté como siempre Te lo dejo en la cajita de descripción Recuerde que subo video Cada martes y sábado A las 6 pm Y un vlog semanal Así que bueno Te espero en mi próximo video Cuídate Y nos vemos la próxima semana